Nuestra clase número dos de hoy día es entonces, como dice por título ahí, el arte de escribir. Nuestra primera clase tenía como objetivo la interpretación de textos literarios. Vamos a seguir con esa misma línea, recordar el contenido de lo que era un texto literario, cuáles eran ciertas sus características y cómo nosotros íbamos interpretando. La clase pasada dejamos una guía, ¿cierto? Donde había un cuento en específico que dejaba un final abierto, pero las preguntas aludían a los personajes, a caracterizarlo, que hubo muy buenas respuestas, y además preguntarnos sobre el conflicto de la historia e interpretar situaciones que estaban presentes ahí. Y ahora vamos a tomar un tipo de texto literario, más que nada es para trabajar la interpretación, para ir desarrollando las habilidades de escritura y también de creación y además de interpretación. Nuestra clase se llama el arte de escribir, como dice ahí, este objetivo priorizado es del año pasado, pero que lo vamos a tomar durante todo este año, que es aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura, adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros. Para eso vamos a investigar, vamos a hacer borradores, ¿cierto? Para hacer este tipo de texto que son los micro cuentos. Entonces recordamos lo que vimos la semana pasada, interpretación de texto literario, tienen que tener ahí la definición de texto literario, que se va a preguntar en la prueba, y además tienen que haber tenido ya desarrollada la guía número uno, que es con nota acumulativa. Quien no me lo vaya entregando, ¿cierto? Va ahí teniendo notas deficientes, que al final del semestre se pone una nota al libro, se saca un promedio, junto con las otras notas del plan lector. Para comenzar entonces, vamos a ver un pequeño video que nos explica lo que es un micro cuento, y nos da unos pequeños ejemplos para ir ya captando cómo vamos a crear un micro cuento y de qué se trata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con eso entonces, vamos a introducir al concepto cierto de micro cuento. Y micro cuento, como dice ahí, es un micro relato, un texto breve, pero que en sí va a condensar una idea muy profunda, por eso es un desafío hacer estos tipos de textos, y ya hay que ir practicando en ustedes. Es un texto pequeño, en prosa, es decir, narrativo principalmente, pero que también puede introducir un diálogo, partir con una narración, y puede intervenir el diálogo de un personaje. Los micro relatos también recrean historias ficticias, como es un texto literario, vamos a hablar de ficción, y ahí tenemos las características que vimos la semana pasada del texto literario, y debido a su carácter breve, como dice ahí, cada palabra va a cumplir un papel importante, porque cada palabra que introduzca ahí va a tener un significado, y quien lea su micro cuento, que puede estar en una extensión de una oración, o dos líneas, o mínimo un párrafo, ya va a recrear en la mente de ellos las distintas imágenes, es decir, aquellas reflexiones, y precisamente eso puede ir más allá de lo escrito. Por lo tanto, eso es lo particular de este tipo de texto. Características del micro cuento. Primero, el texto tiene que tener una brevedad, y como dice ahí, abreviación. No se trata de escribir y escribir, sino que escribir, pero con una idea de que en esa oración yo pueda tener varias interpretaciones, y para eso también tenemos que usar nuestro conocimiento previo, por ejemplo, de la vida, de nuestras experiencias, de algún libro, o de alguna, tomarme de alguna, de cosas que ella haya visto, o haya estudiado, ya, que me sirve con la idea de reflexión. También brevedad, personajes, escenarios, acciones, sucesos. La mayoría de las veces, los micro cuentos solamente toman un personaje que puede representar una persona, o puede representar a alguna comunidad, o una idea, reflejar un sentimiento, ya, o una situación, por ejemplo, social, que va a representar a través de una acción, en un espacio, una idea global. Como por ejemplo, puedo tomar un anciano, que está, cierto, sentado en una plaza, cierto, y algo llega a él, que puede ser ficticio, cierto, y puede representar alguna situación de, en este caso, de esa edad etaria, en nuestra sociedad, alguna problemática que le está sucediendo. Y ahí nosotros podemos reflexionar. ¿Qué me cuentes eso en una oración? También implica, una de las características del micro cuento, es el silencio. Juega, como dice ahí el número dos, juega con lo que no se dice, aquello que se insinúa y está más allá de los escritos. Si nosotros vamos a crear un pequeño cuento, ya, que va a representar una reflexión, yo creo que voy a limitar, más que nada, a que la reflexión sea social, de algún problema social que nosotros conozcamos y que la vamos a identificar a través de un personaje, o a través, por ejemplo, de una situación, o a través de un diálogo, ya. Entonces, ese es el silencio, y que a través, cierto, de ese juego de palabras se va a insinuar algo que no está escrito. Implica al lector. El lector está, es un agente activo, es decir, si yo voy a colocar en una oración una pequeña historia que va a reflejar algún conflicto, una reflexión humana, la persona a quien va a leer su escrito, cierto, va a ser un agente activo, es decir, va a estar muy consciente de lo que está ahí y va a tener que él descubrir todas las interpretaciones que tú quisiste y aquellas señales, cierto, e interpretar e inferir. El microcuento se escribe en la mente del lector. Cada vez que nosotros leemos un microcuento, somos capaces de crear en nuestra mente una red de interpretaciones para dar un significado final. Y un final abrupto, es decir, el final del microcuento deja al lector con interrogantes. Y va a ser cortísimo la narración, donde voy a elegir un personaje, una situación, un lugar que me va a reflejar una idea, siempre los finales, cierto, son con interrogantes, es decir, un final abrupto, un final abierto. Entonces, con esta idea de que algo, una reflexión se puede hacer en pocas palabras, así como lo hizo Augusto Monterroso, ustedes pueden investigar en la web cuando se creó este concurso y que todavía sigue vigente en Santiago en Cien Palabras, ya ustedes van a ver que personas comunes y corrientes, que no es necesario que sean críticos literarios ni escritores, en simple palabra, al menos un párrafo, que hablamos de cinco a seis líneas, contaron una pequeña historia con un personaje simple, pero que esa simplicidad refleja una reflexión, ya. Ustedes pueden investigar ahí, colocar en la web Santiago en Cien Palabras, cierto, o pueden buscar historias de Augusto Monterroso y se van a dar cuenta que en pequeñas frases o en pequeñas oraciones se puede decir mucho. Como, por ejemplo, está este pequeño micro cuento, ya que ustedes, si lo visualizamos ahí, tiene, podría, ahí están dos líneas, pero es por la capacidad del espacio para que se viese bien, cierto, pero podría ser perfectamente una oración, ya, que se llama este micro cuento cruce y es de Arturo Pérez Reverte. Cruzaba la calle, como dice ahí, cuando comprendió que no le importaba llegar al otro lado, ya. Si nosotros analizamos, ¿cómo se analizan primero los micro cuento? Primero, tenemos que buscar, cierto, el personaje, ya. ¿Qué personaje aparece en esta historia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué personaje aparece en esta historia? ¿O qué podría, quién podría ser? Ahí, Sofía, Monse, Amanda, Nicole, Valentina, Millaray, Ailín, Krishna, Rebeca, Marciniliano. ¿Qué tipo de personajes ustedes creen que puede ser el que está interpretando esa acción? ¿Será un niño? ¿Será un joven? Ailín dice, la persona que cruza la calle, ya, pero démole un género, quizás démole una edad. Porque estamos jugando con la interpretación. ¿Ya? Coloquémosle alguna edad. Si decimos que esta persona comprendió que no le importaba llegar al otro lado, ¿será un niño? ¿Será un adolescente? ¿Será una persona que tiene un cierto grado de madurez? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros decimos que esa persona, imaginémonos qué tipo o qué género, porque podría ser un hombre o una mujer, ya, y ahí estamos jugando con la interpretación, podría ser una persona madura, ya que dice comprendió. No puede ser un niño porque un niño todavía no comprende. Ya, aún sus emociones están a viva voz, ya, muy desarrollándose, así que no podría ser una persona, entonces podríamos decir que esta persona ya es adulta porque ya comprende las cosas. ¿Ya? Como dice Francisco, es un adulto de 30 años cruzando la calle. Perfecto. Eso estaría súper bien. Ya, identifico el personaje. La acción sería esta idea de cruzar la calle. ¿Ya? ¿Y qué, cuál es la sensación que le arroja cruzar la calle que no le importa llegar al otro lado? Calle. ¿Qué significado creen que ustedes tienen? Cruzar la calle. ¿Qué será cruzar la calle si hablamos, por ejemplo, de ideas líricas, de esa literaria, de ficción? ¿Qué será cruzar la calle en la vida? ¿Qué será cruzar la calle en la vida? Cruzar algo de un lado hacia otro. Quizás, por ahí me escriben, ¿qué podría ser en este caso? Muy bien, cruzar en este caso hacia un cierto nuevo destino, hacia una nueva, ¿cierto? Hacia una nueva vida, hacia un nuevo desafío. Eso es cruzar. Pero fíjense que este personaje, que ustedes ya le pusieron, ¿cierto? Al género, y además les pusieron, en este caso, edad, no le importaba llegar al otro lado. Entonces, este personaje es osado, ya que a pesar de que es un nuevo camino que va a cruzar, ya que va a llegar a un nuevo destino, a él no le importa, ¿cierto? si va a encontrarse con un camino difícil, con un camino de dificultades, o quizás todo al revés, con un camino cierto de fortalezas o sorpresas positivas, ¿ya? Entonces, cuando cruzaba la calle, como dice ahí, cuando comprendió que no le importaba llegar al otro lado, ¿sí? Como de repente nosotros, y aquí viene la reflexión de este pequeño microcuento, ¿cómo nosotros somos tan osados en la vida de repente que por nuestras actitudes nos lanzamos, como dice, a la vida, indiferente si la vida nos entrega cosas negativas y positivas, ya que la vida se vive por nuestra experiencia. Nosotros no podemos vivir siempre estando felices, sino que nosotros aprendemos muchas veces por los errores, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces, eso sería la reflexión que podemos tener de este microcuento, ¿ven? Entonces, a eso los invito yo, a crear cosas tan simples, literarias, pero que nos refleja alguna experiencia que a uno, y váyanse por eso, alguna experiencia que ustedes hayan vivido y que lo quieren reflexionar a través de un pequeño microcuento que lo pueden contar con simples palabras. Crean un personaje ficticio, crean una acción ficticia, ¿cierto? Y que a través de eso, cuando yo los lea, en la tarea que me van a mandar, ¿cierto? yo pueda entender qué quisieron decir. Y ahí se los voy a mandar con observación. Entonces, como dice ahí, la tarea, número dos, dice ahí, crear un microcuento. Fecha de entrega, el viernes 19, ¿cierto? de marzo. Pueden entregármelo un día, mañana, hasta el viernes para poder revisarlo. Ya que esta semana, como tuve, empezaron las clases online, me atrasé un poquito, pero yo tengo sus notas. Por ejemplo, recibí de la guía número uno, que era este análisis de este pequeño cuento, recibí el trabajo de Claudia Quinteros, Valentina Acuña, Miguel Muñoz, Aileen Gómez, Catalina Reyes, Claudia Quinteros, Rebeca Macías, Krishna Tavali, y Elías Castillo. ¿Ya? Yo sé que son 19, y aquí se conectan 10. Yo ya conversé con su profesora jefe, les voy a mandar el material de esta clase, y también, cierto, recordarles que envíen sus trabajos, ya, porque es la única forma de que uno los va evaluando. Si uno se deja estar y no hacen las cosas cuando tienen que hacer, se les pasa la cuenta y se le acumulan muchas cosas, porque no es la única asignatura que tienen, entonces vamos ahorrando tiempo, y como es un trabajo sencillo, pero es sencillo de escribir solamente y reflexionar a través de una pequeña historia, uno, cierto, alguna problemática que nosotros hemos vivido. ¿Ya? También recordarles fechas importantes para que ya vayan preparándose para la prueba. Estas pruebas que no me gustan mucho, sobre todo las pruebas del libro, que sean por webclass, por lo tanto voy a preguntar esta semana si existe la posibilidad de hacer el trabajo de manera escrita, de manera digital, que no sea por webclass, porque no me gustan mucho los libros por webclass que se evalúen. Se los aviso durante la semana por correo a su profesora jefe. El lunes 29 de marzo vamos a hacer una pequeña prueba de nivelación y que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Pequeños textos donde usted tiene que aplicar interpretación, comprensión lectora, qué dice aquí, qué personaje participa, cómo es el personaje, cierto, qué conflicto humano refleja. Ya la próxima semana nos vamos a ir a los textos no literarios, ya donde aquellos textos, cierto, donde ya no hay ficción, sino que entrega de información real, ya, y que nos va a servir mucho para las unidades que se nos vienen este año, por lo tanto, hasta hoy día vamos a trabajar textos literarios, ya, con eso, con el texto, con esta idea de crear micro cuentos vamos a cerrar este objetivo. Prueba de unidad cero, entonces, comprensión lectora, parte, como sea, de alternativas en webclass como desarrollo. Y el lunes 5 de abril la prueba de lectura 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Martí. El que aún no tenga el libro, yo les di mi correo y también tienen mi whatsapp donde me pueden hablar y pedírmelo en PDF, ¿ya? Quería mostrarles entonces la guía para que sepan más o menos lo que tienen que hacer durante esta semana, si tienen problemas para, ¿cómo se llama? Para hacer el micro cuento, me tienen que avisar, me preguntan, ¿ya? Y no tengo problema de responder. Responde.